Ella tiene un matrimonio, su esposo, él reza, aplica el islam, pero él es fastidioso, a veces pelean, y ellos tienen hijos. ¿Qué es recomendable? En el islam, el matrimonio es un contrato sagrado, y debemos recordar que nadie es perfecto, ni el esposo ni la esposa son perfectos. Entonces, existen errores, sí, pero mientras que el hombre o la mujer, ellos aplican el islam, rezan y aplican el islam, pero tienen errores. Nosotros debemos solucionar los problemas, intentar tener mucha paciencia, especialmente si hay niños pequeños, debemos hacer sacrificio. Yo vi muchos casos, a veces cuando pelea una pareja, siempre quieren separar. Ustedes no son novios, ustedes son esposos. Parte del respeto de las enseñanzas islámicas no es cualquier problema, vamos a divorciar, cualquier problema vamos a separar. Especialmente si hay niños, los niños van a sufrir. Si uno tiene que sacrificar, el amor sube y baja, pero no significa si bajó el amor, o no siento amor para mi esposo. Si vamos a divorciar, especialmente si hay niños, tú tienes que sacrificar por sus hijos, y él tiene que sacrificar por los niños pequeños, porque los niños van a sufrir. Si los padres van a divorciarse. O sea, hace falta tener paciencia y entender el matrimonio islámico, entender el derecho del esposo, el derecho de la esposa. El esposo es el líder de la casa, y su esposa debe de obedecer a su esposo. Menos si él vive algo, un pecado, algo ilícito, ella no tiene que obedecerle. Pero ella debe tener mucha paciencia con él, él tiene que tener mucha paciencia. Si hay algo grave, y él trata muy mal, insulta, vega, ella intenta solucionar, no hay solución, ok, tú puedes pensar en el divorcio. Pero no es con cualquier discusión como adolescente, o cualquier problema pequeño, o me dijo algo, o equivocó en algo, vamos a buscar el divorcio, o vamos a separar, y sufren los niños. Eso no es la enseñanza islámica. Gracias.